El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, y el productor de televisión, Héctor Herrera Cabral, respondieron al llamado que hizo la vocera del gobierno, Milagros Germán, para que los medios sólo publiquen informaciones oficiales en torno a la pandemia. Rafael Lara nos cuenta que el presidente Luis Abinader explicó que se busca no crear alarma en la población. Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, el problema no está en las fuentes que consultan los medios de comunicación para servir información confiable a la ciudadanía. Yo creo que el gobierno ha tenido, tal vez, desde entrada, la dificultad de que desmontó lo que encontró, tal vez por el prejuicio de pensar que porque lo estaba haciendo el otro gobierno era algo que no era válido, sin tener algo como montado. El también director del periódico El Nuevo Diario sostiene que los periodistas y los medios no pueden limitarse a las fuentes de informaciones oficiales. La garantía que el gobierno puede tener a sí mismo para que los medios publiquen informaciones verificadas por el gobierno es que el gobierno dé toda la información que tiene sobre la pandemia, que dé todo el acceso que pueda a los medios de comunicación. En tanto, el productor de radio y televisión Héctor Herrera Cabral asegura que el presente gobierno no tiene un criterio unificado en torno a las informaciones que se deben divulgar respecto a la pandemia del COVID-19. Quien tiene que unificar su discurso que luce atomizado en el tema de la pandemia y en otros aspectos es la comunicación oficial. Entiende que el gobierno debe ser más consistente y plural para mantener a la ciudadanía mejor informada y para que la labor de los medios sea más efectiva. Si la dispersión que hay en la información en el gobierno es por la falta de homogeneidad en el discurso de los funcionarios de las distintas áreas. El presidente Luis Abinader justificó este martes la decisión del Gabinete de Salud respecto a que solo los miembros de este órgano están autorizados a emitir opiniones oficiales en torno a la situación del COVID-19 en el país. Los periodistas pueden decir lo que consideren y lo que quieran y los análisis que desean. Eso nunca se va a limitar. Lo que nosotros le estamos diciendo es que las informaciones oficiales vengan por una sola vía porque si no, entonces nos convertimos en una torre de Babel y no van a llegar en momentos tan difíciles. Le haríamos un flaco servicio a la población. Dijo que la disposición es para evitar que se produzcan confusiones en un momento tan difícil para la nación y el mundo en términos sanitarios. Rafael Lara, CDN.